¡Ahhh! ¡Habes contentos! Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llamó a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡Ja, ja, 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 Un monstruo debajo de mi cama Uno salió y su cabeza volvió Momo llama a Leo y Leo dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡No hay monstruos debajo de mi cama! Uno salió y su cabeza volvió Momo llama a Leo y Leo dijo ¡Oh no! ¡Estoy lleno de monstruos! ¡Olvida lo que dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por la ciudad se paseó Él empezó a reír y bailar Y dijo adiós a Mumu y a Kent Adiós ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un esqueleto Un esqueleto bailando Una momia saltando No importa quién esté allí Se han ido por la ventana Entonces dime ¿Qué hay en la ventana? Entonces dime ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? No tengas miedo No tengas miedo ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Un fantasma Él dice Boo Un vampiro ¡Fuego! No importa quién esté allí, no mires Por la ventana ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Solo hay luz de color verde ¡Qué susto tan bueno! ¡Es Halloween! ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar Y porque los esqueletos son graciosos Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos? ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas, qué curiosidad ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Visto desaparecer Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía ¿Dónde los zombies van? Hay una trampa Hay una trampa Y se caerá Y si lo hagan La bruja dirá ¿Has visto alguna vez? Un duende desaparecer Por la bahía ¿Dónde está ese duende? ¿Dónde está ese duende? ¿Dónde está ese duende? ¿Dónde está ese duende? Por la bahía Por la bahía Los esqueletos bailan Tengo una piedra Se la voy a tirar Y si lo hago La bruja me dirá ¿Has visto alguna vez? Tumba desaparecer Por la bahía ¡Vamos a esa tumba! ¡Es tan oscuro! Por la bahía Por la bahía Donde se oyen gritos Mini es curiosa Y no se quiere ir Y como siempre La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? A una bruja desaparecer Por la bahía Por la bahía ¡Oh! ¡Aquí es donde vivo! ¿Aquí? ¡Era un fantasma! ¡Lo sé! ¿No es increíble? ¡Oh! 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 Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por la ciudad se paseó Él empezó a reír y bailar Y dijo adiós a Mumu y a Kent ¡Adiós! Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos sí Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Míralos como esqueletos disfrazados Míralos como esqueletos disfrazados Van corriendo, giran y vuelven a por ti Dale un caramelo te asustarán Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Mírala como una bruja disfrazada Con su escoba va volando por ahí Con su sobrero en Halloween Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Mírala como una momia disfrazada ¡Qué chulada! ¿Con quién va? Un zombi delega la cabeza cuando es feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz ¡Gracias! 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 Vamos a hacer con mi especial Donde fantasmas te encontrarás La bruja malvada con cara de mala Un hechizo te lanzará Un monstruo va a padecer Y mucho miedo nos va a dar Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará En este circo de miedo estará En este circo de miedo estará Vamos a un trico mi especial Donde monstruos te encontrarás El hombre lo vi, sus grandes camillas Y un gran susto nos dará Una movia con mucha hambre Algo rico quiere comer Pero al amanecer todo se marchará En este circo de miedo estará En este circo de miedo estará En este circo de miedo estará 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 Cuando iba caminando por la calle, por la calle, por la calle Una brujita empezó a gritar Muy despacio preparó su poción Lentamente removiendo Muy despacio Iba caminando por la calle de miedo La calle de miedo, la calle de miedo Un fantasma apareció Le lanzó de aquí a allá Arriba y abajo, rápido y lento Le lanzó de aquí a allá Entramos de puntillas en la casa La casa encantaba La casa de miedo Un loco esqueleto apareció Chasquea los huesos, vamos allá A bailar de aquí a allá Chasquea los huesos, vamos allá Cuando iba caminando por la calle, por la calle, por la calle, inquietante calle Un zombi verde apareció Menea tu cintura, vamos allá Con mucho ritmo hay que bailar Menea tu cintura, vamos allá Parece que es hora de marcharse Vamos a casa, vamos rápido Parece que es hora de marcharse Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 Jicoridicoridoc, el ratón arriba subió, el reloj dio la una y la fiesta empezó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el fantasma dio el reloj, el reloj dio la dos, el fantasma puló, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el esqueleto bailó, el reloj dio las tres y bailando se fue, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, la bruja vio el reloj, el reloj dio las cuatro y se fue con su gato, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el vampiro vio el reloj, el reloj dio las cinco y se fue de un brinco, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, la momia miró el reloj, el reloj dio las seis, veo lo que hacéis. Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el monstruo subió al reloj, el reloj dio las siete y se bebió su pótima. Jicoridicoridoc, los murciélagos al reloj, el reloj dio las ocho y se fueron de pronto. Jicoridicoridoc, el corrobado subió al reloj, el reloj dio las nueve y corrió más que un poene. Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. La niña miró el reloj, el reloj dio las diez y gritó otra vez, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el duende miró el reloj, el reloj dio las once. Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el zombi subió al reloj, las doce sonaron la campana tocaron. Jicoridicoridoc, jicoridoc, jicoridoc, jicoridoc. Jicoridoc, jicoridoc, jicoridoc. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no sabía, no sabía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y si esta historia se te ha hecho corta, y si esta historia se te ha hecho corta, Y si esta historia se te ha hecho corta, la volveremos, la volveremos a empezar. ¡Yay! Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no sabía, no sabía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito новый en un barquito en rodovid y el hueco a vakilio en rojo Turischen Thunder. Jacques. Señor Patata, Señor Patata Dime a dónde vas Lo quiero saber Donde duermes Donde la berenjena Y lloraste cuando te echaron de allí Pero tu papá te regaló Una moneda Mamá te quiere mucho Tú te ríes mucho Todo el mundo todo el día Tu hermana te dio dulces Los comiste en el tren Tu abuela una bicicleta Te regaló Tu abuela una pelota Para poder jugar Señor Patata, Señor Patata Dime a dónde vas Lo quiero saber Donde duermes Donde la berenjena Y lloraste cuando te echaron de allí Pero tu papá te regaló Tengo una moneda Tengo una moneda Tengo una moneda ¿No? El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Agáchate Y vuelve a agachar Que las agachaditas no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otros niños me querrán H, I, J, K, L, N, N, O Que si tú no me quieres otros niños me querrán El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que las agachaditas no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otros niños me querrán H, I, J, K, L, N, N, O Que si tú no me quieres otros niños me querrán Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado marrón Miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marrón, miau, 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 miau Por si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina de un gato pardo Marrón, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Dejante lo que se ha puesto Se ha caído del tejado Marrón, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo Marrón, miau, miau, miau El rabo y el espinazo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrón, miau, 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 miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrón, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, miau, miau Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jugón Pim Pong siempre se peina con pene de marfín Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pong siempre se peina con pene de marfín Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Mira lo que he encontrado el patio de recreo Salta, ríe, corre, juega y pásala muy bien Mira qué juego tan lindo abajo y arriba No te olvides de este otro que es para dar vueltas Súbete al columbio verás qué divertido Y después al tobogán una, dos y tres Sube ahora las anillas mírame volar Tira el frisbee la pelota y cuidado no se caiga Me encanta estar jugando todo el día con mis amigos Ahora me tengo que ir, mañana volveré Adiós 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 ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? Un fantasma, una barba, un gato negro, una araña, un monstruo, un murciélago. ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? Una bruja, un vampiro, un ataúd roto, una momia, un zombie, un duende maligno. ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? Una oscura sombra, una mansión embrujada, un cementerio, un espeluznante esqueleto. ¡Bú, bú! ¿Quién está ahí? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! 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 Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia color, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? La canción de los vegetales, ven con nosotros a cantar Brócoli, zanahorias y patatas, coliflores y tomates Come mucho brócoli, es muy sano para ti Es muy verde y muy fresco, cómelo, verás, qué bueno Come mucha zanahoria, es más rica que una torta No lo olvides, ten presente, que es un genial ingrediente Come muchas espinacas, son muy frescas y sabrosas Te darán mucha energía las guerras todos los días La canción de los vegetales, ven con nosotros a cantar Brócoli, zanahorias y patatas, coliflores y tomates Conejito Saltarín a la derecha, Conejito Saltarín vacía la luz Conejito Saltarín da media vuelta, Conejito Saltarín vamos allá Gira y gira manos al aire, gira y gira nunca pares Gira y gira todo el día, gira y gira todo el señor Baila el ritmo arriba y abajo, baila el ritmo dando vueltas Baila el ritmo lado a lado, baila el ritmo de izquierda a derecha Rumba, rumba, no te pares, abre tus ojos para estar despierto Cha, 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 ya lo has pillado, baila, baila sin parar ¡Qué increíbles pasos de baile! Mira cómo sigues el ritmo, uno, tres, hey, 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 cuatro, cinco, seis ¡Hurray! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh! ¡Uh! ¡Sí! 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 Hola Mumu, hola Luke, cantemos la canción de las formas Cantarías conmigo la canción de las formas Con cuatro lados iguales, ¿qué conseguimos? Cuadrado, tiene cuatro lados, como una ventana Una O, un cero ¿Qué es ahora? Un círculo, una rueda Que gira y gira Toma otros cuatro cortos y largos Cantemos esta canción Un rectángulo, un teclado La TV y la puerta Hola Ken Hola Tim Cantemos la canción de las formas Cantarías conmigo La canción de las formas Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo Hay formas por todas partes Te las enseña tus padres Soy Luke Soy Mumu Cantemos la canción de las formas Cantarías conmigo La canción de las formas Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo Cantemos la canción de las formas Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez a un perro buf buf? Hablando con una rana verde Por la bahía Por la bahía Donde crecen los arándanos De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez una oveja? Ve, durmiendo sobre paja amarilla De granero y hieno Por la bahía Donde están los animales Ayúdame a prender colores Y dijo Rey Pero ya es hora De que me marche De ir a casa ahora Hemos terminado por hoy Adiós Eran diez en la cama Y el pequeño se quejó Muévanse 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 Entonces se movieron Y uno se cayó Nueve Eran nueve Eran nueve En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse 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 Entonces se movieron Y uno se cayó Ocho Eran ocho Eran ocho En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron Y uno se cayó Siete Eran siete En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron Y uno se cayó Seis Eran seis En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron Y uno se cayó Cinco Eran cinco En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron Y uno se cayó Cuatro Eran cuatro En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron Y uno se cayó Tres Eran tres En la cama Y el pequeño se quejó Muévanse Muévanse Entonces se movieron y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño se quedó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Uno! Eran uno en la cama y el pequeño mencionó ¡Buenas noches! Papá zombi, papá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano zombi, hermano zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano zombi, hermana zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé zombi, bebé zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia zombi, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos Las calaveras tienen mucha tos Cuando el reloj marca las tres Las calaveras saludan con los pies Chumalaca, 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 chumala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras dibujan garabatos Chumalaca, 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 chumala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se ponen a dar brincos Cuando el reloj marca las 6 Las calaveras chequean su face Cuando el reloj marca las 7 Las calaveras tapan el retrete Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las 8, las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las 9, las calaveras miran como llueve Cuando el reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las 11, las calaveras se pintan color bronce Cuando el reloj marca las 12, las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca la 1, las calaveras vuelven a su tumba Happy Halloween